Sí, sí, yo soy partidario de la discriminación. Que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso. Que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración. No todo el mundo, de todo el mundo, tiene derecho a vivir en un país. Es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuáles inmigrantes. Porque no es lo mismo, un inmigrante hispanoamericano que tiene una tradición, una cultura, un idioma. Es que sencillamente no hay que traerles, porque no son ni náufragos ni refugiados, son inmigrantes ilegales. Y no compramos esta mercancía falsa de la ideología de género y todos los chiringuitos que viven de ella. Porque esta ley realmente lo que busca es la guerra de sexos. Busca la criminalización del hombre. Lo diremos una y mil veces, la violencia no tiene género. Si el aborto es malo, hay que combatir. Todo lo que quieren es derogar las leyes del aborto. Cambiando de sitio las fiestas del orgullo hacia sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas. Desde luego el despacho mío está abierto para usted. Y para todos, gays, lesbianas, normales, no normales. Una persona trans es una persona como otra cualquiera. Y se le debe tratar de la misma manera. No es un discapacitado y no consideramos que de forma genérica se deberá considerar una persona vulnerable. Una reconquista para dar voz a todos los españoles. España necesita la cadena perpetua. ¡Geniale! ¡Gracias! ¡Gracias!